La Más Tropical Y así le damos inicio a esta gran edición de Viva la Salsa a través de La Más Tropical 97.3 FM Disfrutábamos la voz del señor Dinamita, del grandioso Adalberto Santiago Un cantante que pasaría por la banda del Rey de las Manos Duras, del grandioso Ray Barreto También cantó junto a la Fania All Star Y acabamos de disfrutar un tema llamado La Noche Más Linda, del gran Adalberto Santiago Y con este tema le damos inicio a este gran especial llamado Viva la Salsa A través de La Más Tropical 97.3 FM Recuerden nuestro tropi Whatsapp, el 55 59 94 07 03 en México Seguimos disfrutando de esta gran programación que trae Viva la Salsa para todos ustedes, los grandes oyentes Estamos presentando Viva la Salsa en la 97.3 FM, La Más Tropical Que yo me inspiro aquí con mi canto para que puedan gozar Que no me guillo de gran sonero, ay pero no me quedo a estar Salsa, salsa sabrosa, para que puedan gozar Porque seguían en una esquina, no están en la que va a estar En el desfile de las mamitas ya mismo va a comer Y con la salsa que yo te traigo, nadie se va a poner a contar Con mi orquesta, conocida por favor, te tocaremos con entusias, vamos de corazón y a no ver Oye mi ritmo, ay, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Ay, déjalo, que tú vas, déjalo, que ponga un pie, porque yo quiero que el baile, ay, que es sabroso y rico, bebé Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar Oye mi ritmo, bonte a gozar, a mirar que en la noche corta, hay que cantar todos a huarachar La Más Turbical 7.3 Fima La Salsa Este es el show de la salsa en la 97.3 FM La Más Tropical Seguimos disfrutando de toda esta gran programación que trae Viva La Salsa para todos ustedes, los grandes oyentes de La Más Tropical 97.3 FM en México. Aquí disfrutábamos la voz del joyero que canta el gran Ángel Canales, con un cantante con un tema llamado El Cantante y la Orquesta del gran Ángel Canales. Vamos a por aquí para ponernos a gozar en esta tarde de martes en Viva La Salsa a través de La Más Tropical, no lo olviden. Un saludo muy especial a toda la gente que sintoniza a través de nuestro Facebook al gran Omar Díaz, a Rubén Méndez, Johanny Ramírez, Karina, hermosa, un saludo muy especial, Gustavo Ramírez, Daniel Juárez, Carlos Solares, mi gran amigo Ricky Rivas en Estados Unidos, Luis Fernando Pérez y toda la gente que sigue sintonizando Viva La Salsa. Seguimos con toda la programación que trae este gran especial a todos ustedes, los grandes oyentes de México y del mundo. Alejandro Tapia, un abrazo. Antonio La Hormiga Méndez, un abrazo. La estrella de la salsa, Johanna Guzmán, en La Más Tropical, 97.3 FM. Alfredo, Juan María, Simba, Fernando Simba, bienvenidos. Conversemos de amor. La Más Tropical, 97.3 FM. La Más Tropical, 97.3 FM. Gracias por estar en su nombre. Hablamos con sinceridad, no tenemos nada que volver, tenemos la capacidad, no somos niños de nuevo. La Más Tropical, 97.3 FM. Para comenzar, respiremos profundo los dos, y así tener energía de lograr, en una noche era ideal, la lista para conversar, y te aseguro que al final sentirás ansias de amar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que tu amor sufrió una larga despedida Escúchame, por así damos la conversación Para olvidar ese pasado tan muerto Será más fácil de saber Y si queramos al final con dos palabras Pedirle que te quiero Sentémonos, convencemos un rato los dos Eso que llama el amor Hablemos con sinceridad No tenemos nada que ocultar Sentémonos, convencemos un rato los dos Eso que llama el amor Tenemos la capacidad No somos niños de huevo Sentémonos, convencemos un rato los dos Eso que llama el amor Yo se aconsejando los dos Tú me ganas todo color Música ¡Gracias! 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 ¡Viva la Salsa! Bienvenidos todos los que sintonizan la más tropical 97.3 FM. Estamos disfrutando de este gran especial llamado Viva la Salsa. Aquí teníamos la voz del gran Camilo Azucita, un extraordinario cantante de Panamá para el mundo. Y recordando que este cantante pasaría por grandes orquestas como la banda del gran Caco Bastard, por la típica 73, también estuvo al lado del gran Tito Puente y de Luis Ramírez. La voz del gran Camilo Azucita acaba de pasar por este gran especial llamado Viva la Salsa, con un número llamado Conversemos, del gran Camilo Azucita. Un saludo muy especial para el maestro Ralf Irizarry, ese grandioso percusionista y director de orquesta que siempre nos acompaña en este gran especial. Maestro, un abrazo y ya vamos a disfrutar de un tema tuyo. Por favor, no te muevas. Saludos a toda la gente en México, en todos sus estados. Seguimos disfrutando de Viva la Salsa en la más tropical 97.3 FM. Con la estrella de la salsa, Johanna Guzmán. ¡Viva la Salsa! ¡Viva la Salsa! ¡Viva la Salsa! La cifrada es el montículo. Saborea, mi montudo, mami, saborea. Saborea, mi montudo, mami, saborea. Si la inspiración se acaba, en el aire del mundo, el humo. Como en la música brada, el sabor es el montículo. Saborea, mi montudo, mami, saborea. Saborea, mi montudo, mami, saborea. Ahora Núñez, Mauricio, deja un abrazo. Saborea, mi montudo, mami, saborea. Mi montudo, mami, mi montudo, mami, y en el aire del mundo, el saborea. Mi montudo, mami. Saborea, 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 saborea. Mi montudo, mami, contido yo quiero bailar. Na morea, mi montudo, mami. Se levantan los manos. La morea, me confuso, mami, mami, de mi vida. Na morea, mi montudo, mami. La más tropical 97.3 La más tropical ¡Alfredo Leimond! ¡Gracias, Leimond! ¡Un abrazo! ¡Gracias, Leimond! ¡Gracias, Leimond! ¡Un abrazo! ¡No, no! ¡Este es otro especial que estoy haciendo! ¡Manuel Silverio! ¡Un saludo para tus hermosas, hijas, Alí y Yasmin! ¡Un abrazo! Adán Murián, el maestro murió papá de la canción, un abrazo maestro, esta es tu plaza. Laura Murillo Rosa, mi futuro en mi Pablo Ferriere, le tira la borea, mi futuro mami, es tu reacción de la alma. La borea, mi futuro mami, contigo yo quiero bailar a la borea, mi futuro mami, y serés para el lugar. La más tropical, noventa y siete punto tres. Bueno y seguimos disfrutando de Viva la Salsa a través de la más tropical noventa y siete punto tres FM en México. Aquí teníamos a los grandes hermanos de la Salsa, a Carlos Frankie, José Ángel y Pablo, los hermanos Lebrón, con un número del álbum Asunto de Familia llamado Saborea. Esto es Viva la Salsa y para mí es un gusto saludar a toda la gente que se encuentra en sintonía. Al maestro Ralph Irizarry, ese gran percusionista y director de orquesta, que también dirigió la orquesta del gran Rubén Blades, lo acompaño por muchos años. Maestro, un abrazo gigante, ya vamos a disfrutar de un número tuyo. Un saludo muy especial también al grandioso José Fajardo Junior, ese gran cantante, maestro y percusionista. Un abrazo muy especial. Gracias por estar en sintonía de Viva la Salsa en la más tropical noventa y siete punto tres FM en México. Y bueno, ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y ya seguimos disfrutando de toda esta programación que trae Viva la Salsa para todos ustedes. La más tropical noventa y siete punto tres. Claro que sí, José, un abrazo. Antonia Barranco desde Puebla, un abrazo hermosa. Raúl Murillo. Raúl Murillo. Dos líneas para el día. 5194 07 06. Amor y control. 6593 70 51. Raúl Murillo. Raúl Murillo. Raúl Murillo. Mariel Murillo, qué cabellos. Ay Juanita, qué pello. ¿Ves que me has hecho para todos cambiar de imágenes? Sí. A ti que te encanta verte. Siempre espectacular estética. Adán Julián. Saludo muy especial. Saludo muy especial. Para 15 años noviaz y más. Tenemos efectos de color, maquillaje, peinados y los cortes más actuales. Con el mejor estilista profesional de la zona, Oscar Guzmán. Avenida del Parque 139, Parque Residencial Coacalco… Qué azul. Qué israel. Desde Puerto Rico, un abrazo. Gracias por estar en sintonía. 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 Caminar a la noche de Sistema Estéreo. Sistema Estéreo, audiovisual. Ramsey Sparrow, desde Quimpara Soul Park, un abrazo muy especial. Gracias por estar en sintonía. La Más Tropical 97.3. Viva la Salsa en 97.3 FM. La Más Tropical. Seguimos disfrutando de este gran especial en esta tarde de martes a través de la Más Tropical 97.3 FM. Este gran programa llamado Viva la Salsa. Recuerden que mi nombre es Johanna Guzmán. Ustedes me pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter y de Instagram, arroba Salsabor a Mujer y a través de Facebook, Johanna A. Guzmán. Seguimos disfrutando de toda la programación. Ahora vamos a disfrutar de uno de los grandes músicos y directores de orquesta de la actualidad, el gran Ralf Irizarry, a quien aprovecho para enviarle un saludo muy especial. Y en esta oportunidad vamos a disfrutar de un número cuando estuvo en la dirección musical de la orquesta del gran Rubén Blades, los seis del Solar. Maestro, un abrazo gigante. Vamos a disfrutar de un tema muy, muy bonito, con una letra muy profunda. Yo sé que todos ustedes se lo saben. Suena amor y control. 3FM, la más tropical. ¡Viva la salsa! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra el cáncer, que no se puede jugar. Y pasar a una familia, aprendido a un señor de edad, una, dos mía, dos muchachas, de magia, personas, dos. De la mano del señor, un hombre joven caminado, 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 y siendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor. Y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Oh, 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 oh. Solo quien tiene hijos entiende que el del de mi padre no te va a amar. Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar ¿Qué deseamos para ustedes? Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familias, familias Que canines, canines Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Los primeros ya sé con su tiempo Su laberinto enfrentando En la muerte y en la mala Los dos caminando Ay, pensé mucho en mi familia Los que se canto aquel momento Que sentí que me hablaba ese tiempo A aquel muchacho Y mi pobre mar Los que son los destinos De los dos tragedias iguales Cuanto control Y mucho amor Tiene que ver En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Mi gran amigo Raimondiera En Puerto Rico Por más retras Que tu amor es causa perdida Tenga seguridad De que Dios te quiere Y que ese cariño Dura toda la vida Cuanto control Y mucho amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Contra el amor Y con gracia Tras de la pena Combinando la esperanza Y el sexo y el mundo Dando la espalda No se van los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuanto control Y cuanto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 La estrella de la salsa Yo me lo voy a ir En la más tropical 97.3 FM Amor y control Amor y control Seguimos disfrutando De viva la salsa A través de la más tropical 97.3 FM Aquí disfrutábamos Ese gran tema Con una letra Muy profunda Del gran Rubén Blades Junto a los seis Del solar Y en la dirección Musical Disfrutamos Disfrutamos Del maestro Ralph Y Rizari A quien aprovecho Para enviarle un saludo Muy especial Ya que se encuentra En sintonía Maestro Gracias Por toda esta Melodía Por toda esta música Que nos regalas Un abrazo Y muchas bendiciones En tu carrera Ahora vamos a disfrutar De otro grande De otro gran Cantante Y percusionista Del gran José Fajardo Jr Y suena a continuación En viva la salsa A través de la más tropical 97.3 FM Este es el show De la salsa En la 97.3 FM La más tropical Ven y dime a la cara Que tu a mi ya no me amas Y mi nombre has borrado De tu mente Detente Por favor Ay, detente Que yo sé Lo que te pasa Por la mente Que tu moramos Y tus labios Y el vacío No ha cambiado Al igual que yo Me extrañas Ciegamente Ay, detente Por favor Ay, detente Ven y dime a los ojos Ven y dime a la cara Que tu a mi ya no me amas Y mi nombre has borrado De tu mente Que lo tuyo Todo nos está volviendo Lobos Extrañando lo que siento Sigue todo Olvidemos el pasado Ven y quédame a mi lado Disfrutemos nuestros besos Por favor Toco a loco Toco a loco Lala Toco a loco Toco a loco Nuestros besos Por favor Oye, nena El orgullo me está volviendo Detente Por favor, detente Ven y mírame a los dos Cuidame Cuidame No olvidemos el pasado Y entrédame en tus besos Véjame sentir tu aliento, nena Aunque sea por un momento Detente Por favor, detente Ay, detente Ven y mírame a los ojos Víjame Explorando otros labios Demasiado, alambiado Extrañando lo que siento Si te toco, si te toco Charly Castillo El señorito de la salsa No se va a ganar lochula No se va a ganar lochula Detente Por favor, detente Ven y mírame a los ojos Víjame Yo no sé lo que nos pasa Yo no sé lo que ha pasado Se hace la margen prudencia De tu mente se ha borrado Estamos en Salsa En La Más Tropical 97.3 FM Yo soy colombiana De Colombia Seguimos en Viva La Salsa A través de La Más Tropical 97.3 FM Un saludo muy especial a todos los que sintonizan este gran especial A Charly Castillo A Osvaldo López Y Sonido Ilusión Latina Raúl Murillo Jesús Díaz En Nicolás Romero Estado de México Antonio Barranco desde Puebla Y toda la gente que lo sintoniza desde todos los rincones del mundo Mi gran amigo Flor de Loto Jeans Desde Bilbao Un abrazo muy especial Aquí disfrutamos la voz del gran José Fajardo Jr. Este gran cantante, percusionista y director de orquesta Con un número llamado Detente Aprovecho para enviar un saludo muy especial al maestro Que se encuentra en sintonía de Viva La Salsa Ahora vamos con un número Vamos con un número que nos solicita un gran oyente Un tema de Dan Roberto Roena Y suena a continuación en Viva La Salsa A través de La Más Tropical 97.3 FM 37.3 FM Y suena a continuación en Viva La Salsa Y suena a continuación en Viva La Salsa Como ven, el trago a barrio ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me apormenta No necesito la limón de tu amor Mi corazón no llega a capacidad Otra persona que sí sabe del amor Y que no te haga todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Siguen robando ustedes su felicidad Y es que la tienen las que viven de ese modo María Romero Hermosa María Romero Hermosa Amanecer en mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Y la de mi pesadilla El trago a la casa Viva La Salsa Hoy me atroba de tu lado Yo aquí me quedo sereno Y me busco un nuevo amor Que el rato te abrigo solo Amanecer en mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla El trago a la casa Oye, el pasado es pasado Grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni ver Amanecer en mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video María Maestro La Más Que Viva La Salsa La Más Que Viva La Salsa La Más Que Viva La Salsa El trago amargo pasó Y yo, yo, yo Yo que tengo aquí aquí Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo no querer ahora Que me quieren mirar Sin pedirme nada Amanecer mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla El trago amargo pasó La Más Que Viva La Salsa La Más Tropical 97.3 La Más Tropical 97.3 Seguimos disfrutando de este gran show salcero En la Más Tropical 97.3 FM Aquí disfrutábamos de un número llamado Trago amargo De la orquesta del gran Roberto Roena Un tema del año 1980 Del álbum Qué suerte he tenido de nacer En la voz El grandioso cantante Carlitos Santos Esto es Viva La Salsa Y quiero enviar un saludo muy especial Al gran Mauricio Smith Jr. Un gran músico flautista Que se encuentra en sintonía Que ha hecho bastante salsa latin jazz Maestro, gracias por tu sintonía Seguimos disfrutando Ahora vamos a disfrutar de un número De Compañía Limitada Y suena a continuación La voz del gran Wichi Camacho En este gran especial llamado Viva La Salsa A través de la Más Tropical 97.3 FM ¡Viva La Salsa! Dos horas en salsa Con Johanna Guzmán Aquí en los 97.3 FM La Más Tropical Maestro Ralph Un abrazo Como gotita yo tan agragué El pedazo de tu pecho Y una mañana en mi lecho El sol te verá despertar El sol mañana en el sol será El sol mañana en el sol ya lejos de tu belleza Y así de pieza a cabeza Mis besos te han de bañar Sí, por favor Más o menos Más o menos Porque lo logró Sí, yo lo sé Un día te conquistaré Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Cual mariposa pretendiendo al sol Cual favorear a la luna Así sin culpa ninguna He de pretender tu amor Hasta hoy no se sorprenderá Cuando me digas que quiero Sé que esperas Pero para eso Soy el mejor Sí, como yo Pero yo por cero de otro Sí, yo no sé Un día te conquistaré Sí, como yo Lo logro a parte, lo logro Sí, yo no sé Claro maestra, acabamos de escuchar Amor y control ¿Quieres escuchar otro tema de Cuando se traiga de amor Vuelvo y te lo repito Que esperando soy el mejor Soy el mejor Sí, como yo Sí, como yo Lo logro porque lo logro Sí, yo lo sé Ya te conquistaré Ya te conquistaré ¿Qué otro tema quieres escuchar, Maís? Pudieras ser tan hermoso Ya disfrutamos De la voz y control Te juro que yo lo logro Sí, yo lo logro No logro Sí, como yo No logro No logro porque lo logro Te doy mi palabra de hombre Te aseguro que era loco Si no yo me quito el hombre Si, no, no No lo creo porque lo loco Si, pero dime que otro tema Quieres escuchar más Seguiré insistiendo Uno que lleno de amor Si viene de aquí Dime que otro tema Quieres escuchar más Yo no logro Yo no logro Te aseguro y reaseguro que no logro Yo otra vez primaré Si te aseguro que al fin de tu amor me llevaré Yo no logro Yo no logro Te aseguro y reaseguro que no logro Algo yo de chistiré Hasta lo que te vencirá Yo no logro Yo no logro Te aseguro y reaseguro que no logro Aunque me muestre la vida Te aseguro y reaseguro que no logro Te aseguro y reaseguro que no logro Te aseguro y reaseguro que no logro Pero no te vayas En el próximo número Bueno y aquí disfrutábamos un número de compañía limitada En la voz El grandioso Wichi Camacho Con un número llamado Te conquistaré Suena en este gran especial Llamado Vivo a la salsa También disfrutamos de la salsa romántica En este gran especial Complaciendo a toda la audiencia Que se encuentra en sintonía En todo México Y en todo el mundo Y bueno Aprovecho por enviarle un saludo muy especial Al grandioso Mauricio Smith Jr. Ese gran músico flautista Hijo de un célebre Y a continuación Vamos a disfrutar un número Haciendo homenaje a su padre Que fue uno de los gigantes De internetes de la salsa Y de latin jazz Y en esta oportunidad Vamos a disfrutar un tema De gran Mauricio Smith Y suena en vivo a la salsa A través de la más tropical 97.3 FM ¿Sí? Es que no sé tocarla, maestra O si no Así han hecho La más tropical 97.3 FM Para la salsa Pati Salsa, hermosa, un abrazo, gracias por estar aquí en tu vida. Ricardo López, un abrazo. Salgo para todos los buenos. Voy a apretar a tocar. Voy a apretar a tocar. Voy a apretar a tocar. Es un gusto y un honor traer a todos ustedes, los grandes oyentes de la más tropical 97.3 FM, músicos de esta categoría. Aquí disfrutábamos un latin jazz haciendo homenaje al gran Mauricio Smith, un número llamado Mambo for Mauricio, del álbum Bitter Acid. Recordando a este gran flautista y saxofonista de Panamá, un músico de esos gigantes de la salsa. Y con este gran tema aprovecho para enviarle un gran saludo a su hijo, a otro grandioso músico llamado Mauricio Smith Jr. Maestro, gracias por estar en sintonía. Y aquí disfrutamos de toda esta música tan especial. Y bueno, aquí me dice él que es un número de los 70s. Que él tenía mucho tiempo sin escuchar este tremendo sabor. Por supuesto, maestro, aquí siempre disfrutamos de toda la salsa y el latin jazz. Recuerden nuestro lema, salsa con conciencia y cultura se disfruta en la más tropical 97.3 FM en México. Un saludo muy especial también para ese extraordinario cantante llamado Josué Rosado, que se encuentra en sintonía de la más tropical. Al maestro Rav y Rizarri por seguir disfrutando de Viva la Salsa. No se muevan, ya vamos a disfrutar de un número de cada uno de estos grandes artistas. Sigue con esta programación Viva la Salsa. ¡Viva la Salsa! 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 Su cuerpo corre el sudor, se ve un perro, se ve un perro, pronto te insurde si un viejo madrón. Pero me bailas a rojo, baila mamá, no me dejo, pero me toca el tambor, agarra la tipa y vámonos. Estás disfrutando de Viva la Salsa, en la más tropical 97.3 FM, con la estrella de la salsa, Johanna Guzmán, Viva la Salsa, Viva la Salsa. Estamos disfrutando de Viva la Salsa, a través de la más tropical 97.3 FM. Aquí teníamos la voz del grandioso Carlos Canito Estremera, a quien aprovecho para enviarle un saludo muy especial, junto a lo recuerdo del grandioso Bobby Valentín, el rey del bajo. Un número llamado el muñeco de la ciudad. Y bueno, toda esa salsa la disfrutamos. Recuerden que este programa suena todos los martes, miércoles y viernes, a partir de las 2 de la tarde, hora México. En la más tropical, no lo olviden, 97.3 FM. Recuerden nuestro tropi Whatsapp, el 55 59 94 07 03 en México. Y bueno, a continuación, vamos a disfrutar de un gran cantante, un gran amigo que se encuentra en sintonía, el grandioso Josué Rosado. A quien aprovecho para saludar, para decirle que aquí siempre suena su música. En México se disfruta de la salsa, de la voz del gran Josué Rosado. Vamos a disfrutar un número, junto a la orquesta, la Puerto Rican Power. Y suena a continuación, en la más tropical, 97.3 FM, en Viva la Salsa. Maestro, vamos al aire. Y bueno, para toda la audiencia. Ay, no. Bueno, ahorita nos vemos. ¡Gracias! El gran Josué Rosado, maestro, qué gusto tenerte en este gran especial llamado Viva la Salsa. ¿Cómo estás? Buenas tardor. Gracias a Dios. Soy buen equipo ya de este programa y me encanta, verdad, la música que tú puedas, así que también te estoy agradecido por... ...con irme en música y por seguirme en la web. Gracias, Joana, estoy infinitamente agradecido. Y saludo a toda la audiencia de Tintín Diode, de todos sus programas. Gracias, maestro. Bueno, en esta oportunidad estamos en La Más Tropical 97.3 FM, en México, por supuesto. Saludo a todo México y a toda la audiencia de La Más Tropical. Maestro, vamos a disfrutar del número junto a la Puerto Rican Power, que de hecho en México solicitan mucho de esta salsa tuya, junto a esta orquesta. Un número llamado Admiraz, que hace unos minutos también estaba solicitando, entonces quiero que me cuentes esa experiencia. Bueno, como muchos saben, yo entré a la Puerto Rican Power en la salida del señor Osvaldo Román, a quien quiero y admiro mucho. Es un tremendo cantante, tremendo ser humano, es mi hermano. Cuando él sale, pues entonces Luis, allá me recluta, me dice que hay plazas en la Puerto Rican Power y yo acepté con mucho gusto y estuve por espacio de siete años. Y ese tema, a donde irás, que también eso fue éxito de Osvaldo Román, pues me tocó hacerlo muchas veces. Entonces, en el tiempo que estoy en la Puerto Rican Power, pues celebraron ese aniversario, creo que eran los treinta años, pues me tocó hacerlo. Y gracias a Dios, pues la gente también, al igual que el de Osvaldo Román, pues la versión mía también le gustó mucho. Así que yo estoy muy agradecido por eso y gracias a ti por sonarlo. No, maestro, con mucho gusto. Y bueno, me gusta mucho la voz de Irán Osvaldo Román, pero quiero decirte que esta versión a mí me gusta mucho más. ¡Ay, gracias! Mírale, no te lo digo, Pato. Bueno, maestro, muchas gracias. Lo quiero mucho. Muchas gracias por recibir mi llamada. Ven, viva la salsa. Otra vez nos visites para seguir hablando de toda esa música que tienes tan maravillosa. Será un honor, un placer y seguro que sí. Tan pronto se pueda, estaré contigo ahí, conversando con la gente y con todo aquel que quiera saber acerca de Osvaldo Rosado. Bueno, maestro, pero me gustaría que por favor presentes este número que va a sonar. ¿Es el de la Power? Sí, señor. Sí, ¿a dónde irás? Bueno, en esta ocasión les presento humildemente el tema A Dónde Irás, con el marco musical de la Puerto Rican Power, a la cual pertenecí por espacios de siete años. El tema se llama A Dónde Irás y espero que les guste en la versión de este servidor, José Rosado, huarachando ahí, negre. Gracias, gracias, maestro, mil bendiciones. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a disfrutar este número llamado A Dónde Irás, en la voz del gran Josué Rosado, huarachando. Ahí, negre, te abrazo, yo a... Y ahora nos va a escuchar. ¡Viva la salsa en 97.3 FM, la más tropical! Chau! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué pedido! 5 minutos Tu pedido será al 2x1 5882 9551 Hans González Número 121 Loma Bonita Cuarcalco Tropical Mimers Pizzas Dino No pide que esto Es una pizza para ti para mí Ay amiga ¿Qué cabellos? Ay manita qué peino ¿Ves que me hace falta un cambio de imagen? Si ¿A ti que te encanta verte siempre espectacular? Estética Salones Rixis Te ofrece Diseño de imagen Para 15 años Noviaz y más Tenemos efectos de color Maquillaje y los cortes más actuales, con el mejor estilista profesional de la zona, Oscar Guzmán. Avenida del Parque 139, Parque Residencial, Huacalco. Cita, 58, 82, 86, 10. Estética, Salones, Rixis. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en el territorio nacional, exceptuando la Franja Fronteriza del Norte y los estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano termina este 27 de octubre. La noche del sábado 26, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Entra a www.gov.mx.c. para más información. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Ver bien no es una moda, es un estilo de vida. En óptica suave, tenemos todo tipo de lentes. Armasol, contacto de sol y más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Examen de la vista gratis. Desde preescolar en adelante. Descuentos a personas de escuelas, tercera edad y capacidades diferentes. Visítanos, óptica suave. Avenida 16 de septiembre, esquina Francisco y Madero. Coacalco Centro, 55-20-20-8390. 55-20-20-8390. No pares de hablar. Movilmanía Coacalco. Ofrece el mejor servicio para tu celular. Flexeo, liberación y desbloqueo. Carga de software, venta de accesorios, cambio de display y touch. Te murió tu celular, nosotros lo revivimos. Manejamos chips y recargas de todas las compañías. No pierdas tiempo. Movilmanía Coacalco, Jan González. Número 22, Colonia Loma, Bonita, Coacalco. 55-77-21-33-00. No pares de hablar. Movilmanía Coacalco. Que no pares. Mensaje de texto. Informe, mancha. 55-59-94-0703. La más tropical 97.3. Viva la sal de sal. La más tropical 98.3. Seguimos disfrutando de Viva la Salsa a través de la más tropical 97.3 FM. Y bueno, como siempre, en este gran show tenemos artistas de los gigantes de la salsa. En esta oportunidad, como siempre, les traigo sorpresas a todos ustedes, los oyentes de Viva la Salsa. Tengo al maestro Rav Irrizarria, quien quiero darle la bienvenida a Viva la Salsa. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no hago esto mucho, pero para mí lo estoy haciendo porque veo que estás apoyando a gente importante en mi vida, como lo es Montalvo, que toqué tantos años con él, con Rubén Vlade. De Mauricio Smith Jr., que yo llegué a tocar con el padre y que fue uno de los gran músicos de esta ciudad de Nueva York, donde resido. Y cuando alguien está apoyando a esta gente, algunos que están aquí, a otros que ya se nos han ido, pero nunca se lo han olvidado. Entonces, yo tengo que hacer algo especial y hacer una entrevista como esta, al minuto, sin ensayarlo ni nada, directo y en vivo. Sí, maestro, siento una gran alegría de que puedas estar en esta oportunidad conmigo, en este especial. Y bueno, para toda la audiencia, qué honor tenerte, maestro. Gracias de nuevo. Bueno, yo no sé qué está pasando contigo, pero estás siendo mucho fanático de los músicos. Ya pronto las más, los radioescuchas eran todos músicos, porque yo lo único que veo es todos estos músicos viéndolos a ustedes. Gracias, maestro. De hecho, este especial es para que llegue a todos esos grandes para seguir difundiendo toda esa salsa importante, como toda la que hiciste y la que han hecho estos músicos que me acompañan siempre en las transmisiones. Y para mí es uno de los llevarla a México y a todo el mundo, maestro. Oiga, quiero saludar a todos mis amigos en Tepito. Yo tengo muchos amigos en Tepito, allá en México y como tú bien sabes, Rubén Vlade siempre viajábamos a México y México es tan grande que tocábamos estar con lugares diferentes y yo quiero mucho ese país. Por supuesto, yo sé que te están escuchando todos muy felices porque estamos transmitiendo para toda Ciudad de México, especialmente y para todo México, maestro. Ay, qué bueno. Maestro, bueno, me encantaría que me contaras acerca de este tema que vamos a disfrutar, que de hecho tú lo solicitaste, que se llama Caminando, junto a Rubén Vlades, por supuesto. Ay, Dios mío, tú sabes que estoy vendiendo algunos instrumentos míos musicales y se me hace tan difícil recordarme qué timbal usé, en qué grabación. Entonces, imagínate, si no me recuerdo ni de eso, yo me recuerdo que Caminando hicimos un video, hicimos un video para esa canción. No hicimos mucho video para ninguna de las canciones, o sea, la gente han hecho video de los temas de Rubén como el padre Antonio y Pedro Navaja y han hecho mucho video, pero yo me recuerdo de que hicimos un video para Caminando, y también me recuerdo que no llegaron algunos músicos y tuvimos que agarrar gente que no era músico y los metimos en el video. Y la gente piensa que ellos estaban tocando, pero ellos no estaban tocando porque no eran ni músicos, además necesitábamos llenar espacio porque no llegaron unos cuantos músicos. Pero, nada, como todas las grabaciones de Rubén, todas las grabaciones de Rubén siempre fueron unas grabaciones muy relajadas, sin mucho apuro, sin mucha demanda. Siempre Rubén exigió creatividad y opiniones diferentes y era una atmósfera muy tranquila cuando grabábamos. Entrábamos y cogíamos nuestro tiempo y leíamos un periódico y todos nos tomábamos un café y hacíamos esto antes de empezar a grabar. Y en una atmósfera así, pues, tú puedes trabajar tranquilamente. No era cuando en los años 70, cuando yo grababa con La Faña, los discos de Barreto y todo eso, que todo era como una factoría. Todos los días, todos los días salían dos y tres discos de La Faña, ahí se grababa mucho, era como una factoría. Y los productores, pues, siempre exigían de que uno hiciera las cosas rápidas porque después de la grabación que uno estaba haciendo, venir a otra orquesta, a hacer otra grabación, en esos tiempos se grababa en vivo, todo el mundo junto, no como ahora, que graba un músico, después otro, después le montan esto, después le montan... no. En esos tiempos de los años 70, cuando yo grababa con Barreto y con diferentes gentes, la orquesta completa grababa junto. Y, pues, por eso, muchas de las músicas clásicas, de las músicas de arte, suenan un poco diferentes, porque estamos reaccionando al minuto y al instante de lo que está haciendo el otro músico. Y, pues, para mí estaría mejor y no se arreglaba todos los errores. Si había un errorcito aquí o algo así, se iba así. No había que arreglar cada cosita y cada cosa tan perfecto, no. Ahora con estas máquinas y todo, todo es muy perfecto, Giovanna. Sí, señor. Por supuesto. Y, bueno, pues, qué fortuna poder disfrutar de toda esta salsa, maestro, de toda esta historia. Y qué mejor que seas tú contándola. Para mí es un honor, de nuevo lo digo, maestro, que me acompañes y que traigas todas estas grandes historias a los oyentes de Viva la Salsa en La Más Tropical 97.3 FM. Lo único que me duele es que cuando hablo de grabar en los años 70, ahí más o menos tú puedes ver que yo soy una persona muy vieja. Y yo no quería, yo no quería ser muy viejo, Giovanna. Yo quería que tú pensaras que yo era un músico joven. Pero cuando te toca hablar de los años 70, ya usted tiene que estar pensando, ay, Dios mío, este señor es un anciano. No, maestro. De hecho, ya llevo un tiempo, pues, estudiando toda esa música que nos ha regalado, maestro. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerte aquí en este especial, maestro. Gracias. Maestro, entonces vamos. Me tengo que ir porque me tienen que dar oxígeno y tengo que irme en mi silla de ruedas. Ay, maestro, un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Y por favor, me encantaría que presentes ese número que va a sonar. Ok, Giovanna. Y ahora con todos los radios escucha, directamente de Nueva York, un músico que compartió con Rubén Blas de parte de los seis del Solar originales. Le traemos colzón del solar caminando. Gracias, maestro. Dios te bendiga. Un abrazo gigante de parte de todo el equipo de La Más Tropical 97.3 FM en México, maestro. Gracias. Gracias por la oportunidad, Giovanna. Gracias. Gracias a ti, maestro. Chao. Bueno, vamos a disfrutar de este número llamado Caminando del gran Rubén Blas. Y acabamos de escuchar al maestro Ralf Irizardi, uno de los músicos que acompañó durante muchos años al gran Rubén Blas. Suena Caminando. ¡Máestro, gracias! ¡Máestro, gracias! ¡Máestro, gracias! ¡La Más Tropical! ¡Sue la suerte! ¡Máestro, gracias! nos voy a traerles a todos ustedes un libro de esta musada caminando 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 ¡Gracias! 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 Estamos presentando Viva la Salsa en la noventa y siete punto tres FM. La Más Tropical Bueno y me siento muy feliz De poder presentarles A músicos de esta talla Como el maestro Ralph Y Rizari A quien le doy un agradecimiento muy especial Por recibir mi llamada Por contarnos esas historias Directamente desde quien las vive Maestro, gracias Este es un pequeño homenaje de muchos que mereces En esta emisora Que te quiere mucho Llamada La Más Tropical 97.3 FM Y de mi parte Y de este gran programa llamado Viva la Salsa Como dice nuestro lema Salsa con conciencia Y mucha cultura Y bueno Este es un trabajo Que hizo el maestro Ralph Y Rizari Dirigiendo la orquesta Del gran Rubén Blades Por muchos años Con quien grabó Éxitos Que todos tenemos En nuestra playlist Y que seguimos disfrutando Y por supuesto Suenan aquí siempre En Viva la Salsa Aquí teníamos este número llamado Caminando Del gran Rubén Blades Y bueno Aprovechando este pequeño homenaje Que hago al maestro Ralph Y Rizari Vamos a disfrutar a continuación De un excelente número Que yo sé que todos Hemos disfrutado Bailado Gozado Llamado Juan Pachanga Con este número Me despido Gracias a toda la audiencia Que me acompañó En la tarde de hoy Para mí fue un honor Estar acompañada De grandes artistas Gracias al gran Josué Rosado Al maestro Mauricio Smith Jr Al gran José Fajardo Jr A mis grandes amigos Y por supuesto A ti maestro Ralph Y Rizari Por tu gran compañía De nuevo Gracias Es un honor Para mí Traer a todos Los oyentes De este gran especial Gigantes Como tú Me despido Con este gran número Llamado Juan Pachanga Del gran Rubén Blades Bajo el sello Fania All Star Gracias a todos Los que disfrutaron De Viva la Salsa Mi nombre es Joana Guzmán Me pueden seguir En las redes sociales En Twitter Y en Instagram Arroba Salsa Or A Mujer Esta fue una producción De Tintin Deo Radio La Casa de los Soneros En los controles Me acompañó Richie Herrera Chao chao Los dejo con Juan Pachanga De Rubén Blades Junto al gran Ralph Y Rizari Y Seis del Solar Esto es Viva la Salsa En la más tropical 97.3 FM Chao chao Sonido Tintin 이정 uh donors 3 1 2 1 3 y 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 son las 5 de la mañana y ya amanece y guampachanga bien vestido aparece todos en el barrio están descansando y guampachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y rom noche y rumba su flante es falso igual que aquel amor que lo engañó y la luz del sol se ve alumbrando y guampachanga el mamito va penando vestido a la última moda y perfumado con zapatos en colores ilustrados los que encuentran su camino los saludan que felices guampachanga todos juran pero llevan el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos los tabangos y el tambor y mientras la gente duerme aparece guampachanga con su vena te amanece y 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos por su sintonía A todos en México Mañana a 2 de la tarde A través de la más tropical 97.3 ¡Gracias!